Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al mejor podcast del mundo. Sí, este podcast que hablamos sobre el mundo de las redes sociales, el mundo del entretenimiento, el mundo en el que pues cada una de las personas que lo están escuchando están tratando de ganarse la vida y están tratando de entender el mundo y con nuestras experiencias, pocas o muchas, vamos a darles justamente eso, testimonio de lo que a nosotros nos ha pasado. Desde nuestra trinchera, si algo le sirve, será un honor para nosotros ser parte de su vida. Yo soy Alex Motiel y saludamos a mi esposa y amiga y compañera, Dana Martínez. ¿Cómo estás, Dana? Hola a todos los que están oyendo este podcast, el más famoso del mundo. ¿Se llama así? No, se llama el mejor podcast del mundo, pero si quieres le cambiamos el nombre. Y hoy queremos platicar acerca de una constante, una pregunta constante que nos hace la gente o comentarios constantes que nos hace la gente, ya sea en redes sociales, en las conferencias e inclusive en nuestro círculo más cercano, que es el deseo de las personas en convertirse en youtubers. Exacto. Hoy ya lo podemos, alguna vez ya lo platiqué, ese término llamado influencer, que a mí no me encanta, es un término que fue dado y fue inventado por las agencias, por las empresas, para englobar a las personas que se dedican a las redes sociales y que tienen muchos seguidores, para no llamarles, para no tener que hacer el repaso de todas las redes y decir, tuiteros, estandoperos, youtubers, instagramers, tiktoker, ¿no? O sea, dicen influencers y entonces ya las agencias se imaginan una persona con influencia en la gente con los números suficientes. Así te deben de llamar o así te llaman las agencias y las empresas. Pero quien, por ahí pusimos un meme, quien se autodenomine, autopresente como influencer, aléjate inmediatamente. Y díselo a quien más confianza le tengas. Y bueno, el punto es eso. Vamos a usar ese término de youtuber nada más como para generalizarlo, pero no necesariamente tiene que ser YouTube, también puede ser a través de otras plataformas. Creo que lo de YouTube viene mucho porque los chavitos son los que quieren ser youtubers. Como que está, los chavitos son como, quiero ser youtuber. Pero la generación, hay otra generación que está muy enfocada en Instagram, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y creo que es una generación muy creativa que está enfocada en Instagram. Pues es que hay de todo, o sea, alguna vez lo platiqué. El algoritmo te dice, o sea, a ti te empiezan a recomendar cosas que siente el algoritmo que te interesan. Entonces, si tú eres una persona calentudienta, pues esto te recomiendan pura chichi nalga. Punchis. No, chichi nalga. ¿Por qué punchis punchis? Te recomiendo pura chava o güey que se dedica a enseñar su cuerpo y a bailar sensual. Si te gusta el deporte, te dedican puros goles. Te están recomendando puros goles y puras jugadas y puros trucos. Y si te gustan las cosas de diversión, más creativas, más... ¿Me explico? Por eso tú piensas a lo mejor, tú que me estás escuchando. Ah, es que Instagram o Twitter o TikTok solamente es para tal cosa. No, eso te está recomendando a ti. Sí, entonces tú eres bien responsable de lo que estás viendo y bien responsable de después de no estar criticando a alguien que ¿por qué tiene tantos seguidores? Pues porque tú lo estás viendo. Por si tú lo ves, claro. Entonces, tú decías que es una cuestión generacional las redes sociales, o sea, cada red social tiene una generación cautiva. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, TikTok es una generación muy nueva, aunque veíamos el caso raro de... Rica Buenfil. Sí, que es un caso muy extraño, ¿no? Pero sí es como una generación muy nueva que, a mi parecer, ahí no hay creatividad y hay mucha pérdida de tiempo, perdón, a mi parecer. Tal vez porque no la uso, ¿no? Sí, digo, porque tú no te dedicas... A lo mejor hay mucha diversión, a lo mejor hay, ¿no? O sea... Y como tú no te dedicas a entretener, tú no eres un entertainer, tú no eres una conductora, actriz, etcétera, etcétera, tú eres otra cosa. Entonces, por eso no lo haces y a lo mejor, justamente, tú eres seguidora de Paco de Miguel. Paco de Miguel, lo único que hace es entretener. Sí. Y es, en otros aspectos, es una pérdida de tiempo, pero tú lo ves y te cagas de risa. Es lo único que veo de ese estilo y me encanta. Cuando quieres perder el tiempo, cuando tienes tiempo que perder, cuando tienes tiempo libre y no quieres estar clavada en algo, pues así como tú ves ese güey y te ríes, igual que Luca lo ve contigo y han encontrado en Paco una persona con la cual los dos pueden compartir eso, pues muchas personas también se comparten. Dicen, mira, esta chava cómo baila bien sensualona, ¿no? Sí, tú ves, tú ves, Paco, por ejemplo, está en TikTok. Sí, por supuesto, ahí, sí. Justo te iba a preguntar, ¿no lo ves tú en TikTok? Lo ves. Lo ves en Instagram. Es que yo no tengo eso. Sí. Entonces, yo soy la... Y eso es lo importante de estar en todas partes, porque hay personas que sí son súper clavadas de una red. Sí. Hay personas, por ejemplo, los más puristas sobre las redes sociales dicen, no espejes contenido. O sea, no pongas el mismo contenido en Facebook, en Instagram, que en YouTube, que en bla, bla, bla. Pero, ¿quién sabe? Porque entonces, si le das un contenido a la gente, por ejemplo, en el caso de los tiktokers, pues la gente de Instagram nunca se va a enterar de que lo hiciste. Y alguien más lo va a subir. El punto de aquí, de todo este choro que le estamos diciendo, es porque constantemente escuchamos el comentario de, quiero ser youtuber. Sí. Quiero ser influencer. Sí. ¿Cómo le hago? Pues los niños no dicen, quiero estar en Instagram, quiero ser tiktokers, quiero ser... Los niños, ¿sí? También. El punto es que muchas personas, muchas generaciones se quieren dedicar a las redes sociales. Por ahí vi una encuesta sobre las personas, los niños, qué es lo que quieren ser de grandes. Y se, pues, varió muchísimo, cambió la perspectiva en los últimos años. Y una de las cosas más votadas era ser youtuber, ser influencer. Y eso fue, digamos que la opción número uno en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y fue la segunda en Asia. Entonces, la gente quiere estar ahí, quiere que los vean, quiere expresarse, quiere llegar, quiere comunicarse. Y más en estas épocas. En estas épocas donde pasamos tanto tiempo en casa, donde pasamos tanto tiempo aislados, donde el bombardeo... Una cosa es que lo hagas, ¿no? Que hagas caso, pero el bombardeo constante es quédate en casa, no convivas, distancia y toda la gente ahora... Si antes era una constante, ahora va a multiplicarse el deseo de conectar, el deseo de estar cerca, aunque sea de lejos. Y entonces va a multiplicarse la pregunta de cómo le hago para ser youtuber. Yo quiero ser youtuber, ¿cuándo comienzo? Y aquí vamos a tratar de hablar un poquito sobre las diferentes circunstancias en las que las personas se pueden hacer esa pregunta, pueden tener ese deseo. Porque ahorita lo discutimos. Y bueno... Dana decía que es de una generación, que es de chavitos, y yo digo que es de todo mundo. Que todo mundo quiere. Sí, no importa la edad que tengas. Si tienes 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. O sea, quiero ser youtuber, porque... Bueno, Luca nos lo acaba de decir. Sí. ¿No? Luca nos lo acaba de decir. Sí, nuestro hijo tiene 9 años. Y como que los adultos no lo dicen y nada más como que van ahí haciéndolo muy lentamente. Sí, pero a ver, ¿cuántos amigos míos del espectáculo que están en... o sea, que no están tan clavados en YouTube? Que nos ven a nosotros súper clavados en eso. ¿Cuántos no te han dicho a ti? O a mí. Prodúceme. Hazme famoso. Hazme famosa. Véndeme. Este... ¿Tú qué le sabes cómo le hago? ¿Cuántos? Sí. ¿Y cuántos años tienen? ¿30, 40, 50? O sea... Sí. La gente está deseosa de entrar y no sabe cómo hacerlo. Nosotros, pues tampoco sabemos o no sabíamos. Lo aprendimos en el camino y nos explotó en la cara más los que nos consideramos pioneros por el simple hecho cronológico de la palabra. Bueno, pero es que no es como que... tú sí sabías. O sea, si hacías televisión perfecta... Es que no, no, es que eso es otra cosa. Hay personas que hacen televisión perfecta y que no saben hacer redes sociales. Las redes sociales nadie las sabía hacer al principio y se fueron formando. Yo creo que si hacías televisión es mucho más fácil el tema de... Eso pasó con mi hermano, por ejemplo. Toda esa primera generación, la generación cero de YouTube, yo creo que ninguno de 20 había uno o dos que se dedicaban a algo que tenía que ver con los medios de comunicación. Todos los demás eran ingenieros, biólogos, estudiantes de secundaria, no tenían ni idea. Y mi hermano empezó a hacer las cosas distintas gracias al conocimiento que adquirió en la universidad, gracias a que estaba conmigo haciendo prácticos profesionales en Azteca. Yo lo metía en algunas cosas o en Televisa o que me veía haciendo las cosas. Pues ya tenía una estructura, una idea, una noción de la edición, del guión, de la producción, del ritmo. Tenía muchas más ideas que la mayoría y por eso ¡pum! despegó y se llegó de calle a todos. Y durante muchísimo tiempo estuvo punteando solo. Estuvo de puntero, totalmente solo porque todos los demás se quedaron en un nivel hasta que empezaron a llegar ya la gente que sí le sabía. Y entonces ya empezó a haber más cantidad y más calidad de contenido y más competencia, etc. Entonces ya hay gente que sabe muy bien contar las historias. El punto es que ya llegaron más personas que saben contar más historias. Y cada quien habla de diferentes cosas. Puede ser una historia a través de la comedia, a través del documental, a través de lo que sea, del videoblog. Lo que yo hago en el anecdotario es hablar y platicar. O sea, podría parecer que no tiene muchos valores de producción, pero a lo mejor de contenido sí. Y si te vas con Backdoor o con Enchufe TV, puta, hacen una producción brutal. Hacen un guión y tienen un chingo de actores. Y lo hacen bien. Y lo hacen bien. Que parió. Que parió también lo hacen muy bien. O sea, ahí lo tienen. Pero, ¿qué se necesita para ser youtuber? Hablamos en términos generales. Llega un niño. Y hablemos de tu experiencia propia. Llega Luca y te dice, mamá, quiero ser youtuber. Sí, me lo dijo hace unos tres días. ¿Qué le dijiste? Para mí era como lo que seguía. Porque pues, el papá en eso, el tío en eso, desde hace muchísimo tiempo, pues es lo que sigue. O sea, lo vi como, si me dice que quiero ser astronauta, me hubiera sorprendido más. Quiero ser youtuber, pues es parte de lo que seguía. Entonces, lo veo muy natural, pero entonces me llaman la atención las preguntas. ¿A qué edad? Preguntó él. ¿A qué edad puedo ser youtuber? ¿A partir de qué edad puedo ser youtuber? ¿A partir de qué edad? Ahí te va. Entonces, esa es una buena pregunta para todos los niñitos que se preguntan. ¿A partir de qué edad puedo ser youtuber? Hay niños a los cuales no les preguntaron y ya son youtubers, de hecho. Eso, pues bueno, eso es una cosa lógica si tus papás son, o sea, el caso de Berti y Cristina, el caso de Juan de Dios y Kimberly, pues tienen a sus bebés en todos los blogs. El caso de Xuxo, desde siempre ha metido a su hija. El punto es, pues ahí están, han crecido. Es como preguntar, es como si un niño, hijo de músicos, preguntara, ¿a qué edad puedo empezar a escuchar música? Ya te fregaste, has escuchado música desde la panza. No. Y literal, Luca ha estado en escenarios desde que estuvo en tu pancita. Sí, sí, sí. Entonces, ahí estuvo. En el estricto sentido, no hay edad. Para ser youtuber no hay edad, desde los cero hasta los cien años. ¿Qué tipo de youtuber quieres ser? Esa es la pregunta, yo creo que, anterior. Si quieres ser un youtuber independiente, totalmente independiente y profesional, pues sí te va a costar más trabajo llegar a eso, porque necesitas muchos conocimientos en mucho sentido. Porque si no eres el actor de tu papá, ¿no? Pues sí, es que eso es lo que te voy a decir. O sea, los chavitos que son muy chiquitos son porque los papás son los que están viviendo la experiencia a través de los hijos. Mira, te lo voy a explicar o lo voy a tratar de explicar mejor. Todavía más simple. La pregunta es, ¿qué es un youtuber? ¿Qué es ser un youtuber? En el estricto sentido para mí, ¿qué es ser un youtuber? Tener un video en YouTube. Empezar a subir videos en YouTube. Salir en YouTube. Y eso es lo que hacen todos los medios de comunicación escandalosos. Cada vez que sale un asesino o un güey drogado o un güey alcohólico, dicen, youtuber se alcoholiza en la vía pública. Y vas a su canal y tienes 50 seguidores, ¿no? Dicen, no, no. O sea, sí es un youtuber, pero no es un youtuber en el estricto sentido que tú lo estás tratando de utilizar. Entonces, en ese sentido, ya eres un youtuber. Y aquí yo te pregunto, o sea, con este rollo que estás diciendo sobre el poder hablar, el poder ser el actor de tu papá, etcétera. Pues muchos, si yo necesito ayuda, imagínate los niños. Tenemos la bala. La bala es una pistola, pero le debe su carrera a sus papás. Esta primera parte de su carrera, pues es gracias a su papá y a su mamá, que son una pistola para contar historias y que le dieron gracia a Isabela y que le echa tantas ganas y que tiene un ángel impresionante y que además tiene talento. Antes eran los niños actores y las niñas actrices de Televisa. Ahora ya se puede convertir desde principio, desde muy joven, en talentos totalmente independientes que son producidos por la familia. Que nosotros hemos hecho muchas veces videos con Luca y con Dan, que han hecho menciones, Luca y Dan, siendo el actor de sus papás. Tú lo estás dirigiendo, yo lo estoy dirigiendo. Sí, sí, que en el caso del Instagram, por ejemplo, de Luca, de Dan, lo tienen porque muchas veces las marcas son las que lo pedían. Oye, ellos tienen redes sociales porque quiero que me anuncien un producto. Sí, y si no lo hubiéramos sacado de Instagram a Luca y a Dan, seguramente hubiera llegado el momento que nos diga, ¿cuándo puedo tener o a qué edad puedo tener Instagram? Ellos ya se fregaron al principio, que no hablaban ni siquiera, ya tenían Instagram y yo subía fotos. Y ya tenían Instagram, nadie les preguntó. Y actualmente, pues sí, ya, sobre todo Luca, ya puede opinar. Oye, ¿me tomas esta foto para Instagram? Muchas veces pasa eso, que los papás decidimos antes de que nos pregunten, antes de que sean conscientes, si queremos que nuestros hijos estén o no estén. Pero bueno, hoy que nuestro hijo ya agarró más conciencia y entiende que es un, sobre todo los gamers, dice, yo quiero ser gamer, yo quiero ser youtuber. ¿Qué tipo de youtuber puede ser? Sí. Puede ser como el caso de Gibby y la bala, que se la pasan echando relajo y cantando y demás, o como Lara Campos, que todavía está más chavita aún. También puede ser como muchos extranjeros que hemos visto, muchos youtubers de Estados Unidos que tienen a su hijo o están el papá y el hijo jugando videojuegos y están ahí conduciendo. O los tantos youtubers niños que existían abriendo juguetes y jugando con ellos y que se volvieron durante muchos años millonarios hasta que le quitaron la monetización a los niños en el mundo en YouTube. Entonces, puede ser de todo tipo de youtuber. Entonces, la pregunta fue, ¿cuándo puede ser youtuber? Pues ya puede ser youtuber desde siempre. Ok. Y me pasa muchas veces que llegan los niños, deja tú los niños, los papás. Oye, mi hijo quiere ser youtuber, ¿cómo le hago? Para eso hay cursos que les vamos a estar dando mucho más intensivos, pero en términos generales queremos hablar de, o sea, no queremos evadir totalmente la pregunta, pero de entrada, pues sí necesitas tiempo, pero es normal, es como si les preguntaran, ¿a qué edad puedo hacer deporte? ¿Puedo ir a un equipo de fútbol o de básquetbol? Pues en primer lugar, tus papás te tienen que llevar, porque no puedes ir a los siete años de edad, que más o menos cuando empiezan a jugar fútbol, solos, agarrar el camión e irse solos, ¿no? Entonces, pues bueno, el compromiso es exactamente el mismo que cuando metes a tu hijo a un deporte, a una actividad artística o a YouTube. Tienes que estar con él. Te conviertes en el chaperón, en el entrenador, en el manager, en el asistente personal, 100% de eso. De tu hijo. Otro ejemplo nuestro de cuando se vuelve YouTuber uno de nuestros hijos, por así decirlo, pues bueno, muchas veces hemos hecho videos de clan de familia y ahí están, ¿no? Presentes. Y el otro día en Los Ángeles llegaron los polinesios y nos dijeron, oye, nos prestan, entre comillas, a Dan para un video y lo queremos llevar a Disney. Y entonces dijimos que sí y se convirtió en YouTuber invitado. Y ojo, a ver, los que estaban queriendo frotar las manos y convertir a sus hijos en una mina de oro para tener millones de visitas y con ello tener millones de dólares o de pesos, pues ya no pueden porque entró una, como parte de la protección de datos, esto está curioso, no sé si lo sepan, pero como parte de la protección de datos, se prohibió o se quitó la monetización a los videos dirigidos para niños, a los videos donde aparecían en un porcentaje mayor niños o a los que eran hechos por niños. Oye, pero ¿no será Blanco en Maña para dejar de pagar los millones y millones de pesos que estaban pagando por eso? Pues no, porque... ¿Por qué eran los videos con, o sea, tenían unas visitas impresionantes? Pero ya no sale publicidad, Dani. Ah, ok. O sea, ellos están perdiendo, YouTube está perdiendo. Obviamente tenían una, y todavía tienen una cantidad de visitas cerdísimas, pero ya no pueden monetizar. Ok. De hecho, a mí me pasó, yo no hago videos para niños, pero un día metí a Luca y a Adán y me mandaron la notificación que porque aparecían menores de edad, en mi video no podía monetizarlo. La cañón. Entonces, ya no pueden explotar a sus hijos, amigos, así es. A menos que sea un plan educativo. Dije, güey, entonces, ¿qué? Si yo quiero hacer con Dana un video de cómo cambiar un pañal y aparece un niño, ya no puedo monetizar. Ah, no, bueno, es que es distinto, ahí podemos ver, ¿no? Es que hay sus excepciones. Ok. Pero cuando es evidente que estás queriéndole vender un juguete a un niño. Todo esto, no dije por qué. Porque empezaron a vender los datos del famoso algoritmo que hablamos al principio. Dicen, ah, pues a este niño le gustan los carritos. Mira, aquí estoy detectando que Juanito Pérez, que tiene cinco años de edad, le gustan los carritos y específicamente los carritos que hacen ruido. Entonces, vamos a decirle a Fisher Price que le ponga aquí los carritos para que le diga a sus papás y bla, bla, bla. Ya no pueden hacer eso porque tú como adulto aceptas los términos y condiciones para que tengan tus datos, pero un niño no puede hacer eso. No tiene el derecho de otorgar sus datos. Sus datos, ok. Porque es un menor de edad, entonces hay que protegerlo. Y entonces, bueno, he ahí otro de los chistes y otro de las barreras que existe por lo menos en YouTube, ¿no? Para los niños. Si no es por dinero, entonces, o sea, si es por dinero, olvídalo, ¿no? Ya olvídense de hacer videos con niños por un tema económico. Y si es por diversión, bueno, pues tendrían que tener tiempo para hacer esos videos. ¿Cómo hay que hacer tiempo para hacer un deporte o para hacer una actividad artística, no? Exactamente. Es el mismo tiempo que le dedicas. Si le dedicas el tiempo de ir al entrenamiento de fútbol, echarte media hora por muy cercano en el tráfico para llegar a la cancha, que juegue o entrene durante una hora y media más el regreso y entonces estás invirtiéndole como unas tres horas de tu vida a esa actividad con tu hijo, eso es lo que necesitas de entrada. Tener conciencia de que significa, significa ocupar tiempo, significa meterle talento, meterle trabajo. Porque el niño se puede disfrutar, puede disfrutarlo, pero no saben lo que se está metiendo. Claro. Porque ¿qué pasa cuando hemos puesto a hacer cosas a Luca y a Dan? ¿Te acuerdas que te dijo un día que, no me acuerdo que estábamos tratando de mostrar con los niños y entonces necesitabas tú hacer varias tomas con Luca? Llegó una campaña de, no me acuerdo, que juguete, y entonces yo acepté hacer esa campaña y entonces tenía que fotografiar a Luca pues con ese juguete que al final no le gustó y eran muchas fotos. Le gustó el juguete, le gustaron las dos primeras fotos, pero cuando le empezaste a tomar como la décima... Se cansó, exacto, ya no le gustó el jueguito. Y me dijo que de aquí en adelante, primero tenía que hacer un juguete que a él le gustara. Que entonces él no quería trabajar con nada que no le gustara, que quería un juguete que le gustara para poder hacerlo. Entonces ese fue el pacto, ¿no? O la petición de Luca. Algo que yo quiera hacer, algo que me guste, nada más voy a hacer, con juguetes que me gusten. Entonces no voy a anunciar nada que no me guste. Es que es lo mismo lo que les estoy platicando. Antes era temas de producción, ahora son temas de producciones independientes, de producciones familiares. Hace poquito platiqué con Carlitos Espejel y decía cómo los cuidaban en chiquilladas. Que sí los cuidaban, que si llegaba un día, habían niños muy chiquitos de cinco años actuando ahí en el programa. Para los que no tengan edad de acordarse, era un programa protagonizado al 100% por puros niños. Eran niños desde los cuatro años de edad hasta los 12, 13 años de edad. Y todos los sketches, todas las conducciones, todos los actos musicales, todo era hecho por niños. Y entonces decía Carlitos, Carlos Espejel, que si algún niño llegaba harto, enojado, triste, distraído, el director de escena decía, ok, no quiere trabajar Ludvika, no pasa nada. Vamos a hacer otra cosa. Ya tengo el siguiente. Los dejaban ser, no los presionaban, porque iban a salir de malas, encabronados, ni les iba a salir. Entonces ahora, ese tipo de problemas son los que se topan los papás de influencercitos, de microinfluencers, no por su tamaño, sino por su edad. Y es lo que debemos de estar también ponderando, que finalmente ellos piensan que es un juego. Sí, pero a la hora que los pones a hacerlo, ya no les gusta. Ya no es tan divertido, porque ya no tienen la libertad de hacer que dura lo que sea, sino pues tiene que ser algo, se supone que tiene que ser un video bueno, o que tenga un principio y un fin, o que tengas que estar pendiente de estarlo grabando, ¿no? Porque no es lo mismo ponerte a jugar, a ver si está grabando el audio, a ver si está grabando el video, a ver si, ¿me explico? Sí. Y de repente hay tiempos muertos que están de flojera, y entonces tienes que decir cosas, por ejemplo, en un gameplay. O sea, sí tiene muchas cosas extras. Sí, o sea, los papás que estén pensando en apoyar a sus hijos, sí es un tema. ¿Qué se necesita para ser youtuber? Tres cosas que queremos nosotros. O sea, lo más básico. Lo más básico. Ajá. Internet, cámara y contenido. Estos tres elementos son los que se necesitan básicamente para armar un contenido en YouTube. Obviamente depende qué tipo de contenido quieres hacer. Si quieres hacer sketches, pues obviamente eso no es suficiente. Si quieres hacer TikToks, inclusive con un mismo celular, puedes meterle efectos, puedes meterle música, puedes meterle cortes, puedes hacer muchas cosas con solo un celular e internet. No necesitas la edición ni mucho menos. Depende qué tipo de youtuber quieres hacer. En el caso de Luca, pues quieres ser gamer. Entonces no solamente se necesita la cámara, el internet y el programa de edición, sino además un aparato que sea una capturadora para estar grabando todo el tiempo. No solamente tu cara, sino la pantalla y después subirla y grabar el audio, etcétera, etcétera. O sea, se necesitan otras cosas. Obviamente necesitas la consola, necesitas el videojuego, necesitas la televisión. Hay muchas cosas de producción que van variando dependiendo qué tipo de contenido quieras subir. Ok, pero bueno, para empezar eso, ¿no? Sí. Perfecto. Y hablando del tema del contenido, creo que lo que pasó al principio, y no sé si siga pasando tanto, fue que había 17 mil yuyas. Entonces creo que un poco la recomendación sería también, no seas la copia de alguien. Porque ya existe. Porque ya existe. Entonces creo que ese sería mi consejo principal o mi aportación principal. No seas la copia de wherever, no seas la copia de Yuya, porque pues te vas a decepcionar de tu contenido, de ti y vas a perder el tiempo. Sí, porque vas a tener siempre un punto de comparación, porque obviamente no vas a tener las mismas visitas. Y a lo mejor tú no eres ese, tú estás pretendiendo serlo, pero tú no eres ese. Y te vas a cansar de hacer ese contenido. Piensa, si quieres escoger un contenido, piensa el contenido que pudieras hacer el resto de tu vida, hasta que te mueras. Así de radical. Porque si no, va a pasar que a lo mejor haces contenido un mes, seis meses, un año, y después qué güey. O sea, los grandes youtubers, los grandes influencers, no se han mantenido, no son quienes son por haber trabajado un mes o un año. Y muchos tampoco se mantienen justamente. A lo mejor explotan, pero terminan valiendo madre pronto, porque no tienen la pasión por eso, ¿no? Y hay personas que están nada más como picando a ver en dónde pegan mejor. Está bien, se va el experimentar, pero entre más sincero seas desde el principio contigo mismo, para saber qué es lo que te apasiona, qué talento tienes realmente, pues es lo que vas a pegar, ¿no? Mario Bautista empieza mucho hábito a hacer comedia, pero lo suyo era la música. Exacto. Y él es feliz haciendo música y cantando y bailando y demás. Haz lo que te apasione, haz lo que, para lo que seas bueno, o sea, comparte tu talento, básicamente es eso, comparte tu talento. Sí, y sea muy sincero contigo mismo en ese sentido, y vuelvo a lo mismo, o sea, no importa tampoco, yo creo, así iniciamos también esta plática, yo creo que no importa la edad, de hecho, yo tenía una teoría o un pensamiento acerca sobre los millennials, que ya no le podemos llamar millennials, pero bueno, en su momento, cuando no existía la siguiente generación, que ya llegó, que son los centennials, yo decía, no son chavos millennials, es una época millennial, porque hoy en día, no importa cuántos años tengas, todo el mundo quiere estar metido, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, tanto para consumirlo, como para producirlo, entonces, ya no importa tanto, cuántos años tengas, porque hemos visto los ejemplos, de muchos youtubers, que son señoras de 50 años, de 60 años, y la arman, no, entonces, estamos viviendo una época millennial, en donde todos estamos digitalizados, exactamente, entonces, bueno, no, yo no creo que sea una cuestión, nada más generacional, sino que, le llama la atención a todo mundo, tanto a los que, están haciendo medios de comunicación, hace muchos, muchos, muchos años, hasta los chavitos, que, les llama la atención otra vez, no, y me empieza a preguntar, Luca, me empieza a preguntar todo, me empieza a preguntar, cuántos suscriptores tienes, papá, tú conoces a fulanito de tal, y crees que algún día, puedas hacer video con él, y este, y qué se necesita, y, y, qué tipo de, eso también, que deben de estar muy, muy vigilados, ¿no? Porque, una de las cosas que nos dijo, es que quería decir groserías, y no por mí, no por Scorpión, sino porque escuchaba, que algunos gamers, para tener onda, dicen groserías, y entonces, piensa, que para ser gamer, necesitas de repente, decir una que otra maldición, porque te da onda, ¿no? Y bueno, contrario a lo que alguien pueda pensar, de los que me escuchan, o nos vean, este, yo con Luca, trato de no decir groserías, y no le tenemos permitido, a nuestros hijos, decir groserías, y obviamente, no ven los contenidos, de Scorpión, ¿no? Pero, ven los, los gamers, y de hecho, le tenemos prohibido, a Luca, que vea gamers, que vea gameplays, con gan. Pero fíjate, no lo dejo ver, el Scorpión Dorado, pero lo dejo, escuchar cosas de Paco de Miguel, que también, ¿no? Entonces, bueno, pues. La diferencia es que, tiene más cara uno y otro. Exactamente. Cuando seas niño, o seas adolescente, o demás, cuando empiezan, aparte, yo creo que les sucede, en todas partes, pero la peor, el peor momento, para pedirlo, es cuando empiezan, ¿qué? La colaboración, el hecho de que se me acerquen a mí. Estoy pensando, en hacer un, video de entrevistas, un canal de entrevistas, o un podcast de entrevistas, y, ¿qué te parece ser mi paredino, eh? Tú podrías ser mi padrino, tú que apoyas tanto a la gente, tú podrías ser mi padrino, Alex, ¿qué te parece? ¿Cómo ves si hacemos una colaboración? Yo, me considero un tipo, que siempre estoy tratando, de ayudar a los demás, y sobre todo, en este sentido, de hacer, de tirar buena onda, de hacer equipo, pero, hoy en día, yo ya lo pude entender, y lo pude, este, saber explicar, porque a lo mejor, tienes miedo siempre, de quedar como el mamón, o, a mí, por ejemplo, me pasaba que, cuando yo no era nadie, en el sentido de que nunca me había dedicado a esto, y que no tenía ni siquiera un seguidor, y estaba en la universidad, alguien me dijo que sí, muchos profesionales, muchos periodistas, me dieron entrevistas, yo siendo estudiante, ¿no? Entonces, me dieron una oportunidad, sin ser nadie, ojo, si ahora, le pides, me pides a mí, o a quien sea, yo creo que, quien sea, que te diga que sí, cuando apenas vas a comenzar, cuando apenas tienes un video, o ninguno, le haces un mal a esa persona, porque es totalmente inútil, que le ayudes para que, su primer video tenga mil visitas, o diez mil visitas, o las que sean, porque no, no lo, o sea, no está comprobado por él mismo, que le gusta realmente hacerlo, exacto, porque no sabe, si en un mes, si va a poder hacerlo, si le gusta, porque a lo mejor, lo único que quiere es convivir contigo, no, realmente no te quieres dedicar a eso, lo que tú quieres, es una convivencia de fans, de eso, a que yo te ayude, y que colabores, colabores con alguien, a que actúe contigo, o a que lo entrevistes, o además, espérate, realmente, construye tu propio camino, construye tu propia audiencia, nadie, de los que estamos en YouTube, nadie hizo colaboración, con alguien en el primer video, nadie, ninguno lo hicimos, porque a lo mejor, no conocíamos a nadie, o nadie nos peló, y hasta que, pasaron muchos años, y muchos videos, ganas credibilidad, y entonces, hasta los que, no pensabas que te iban a pelar, te pelan, y no está mal, no se trata de, ahora yo no voy a pelar a nadie, no wey, se trata de un proceso, en el que tú vas a decidir, si realmente esto es lo tuyo, pero que, luego, luego le escribas a alguien, o le pidas a alguien, colaborar, cuando no tienes, ni un solo video, cuando no tienes, ni un año haciendo videos, yo creo, que si estás pensando, y tienes la cosquillita, de, entrarle, entrale, no te quedes con esas ganas, entrale, pero, yo digo que, hazlo, no? pues si, que lo hagan, porque, así como les dijimos, que se pongan a prueba, también está la otra parte, que es súper, súper buena onda, que estemos viviendo, que, ya podemos ponernos a prueba, antes necesitábamos, que alguien nos diera, la oportunidad, de ponernos a prueba, ahora ya te puedes poner a prueba, desde que tienes 5 años, desde que tienes 10 años, desde que tienes 15, 20, lo que sea, entonces, la posibilidad, de ser esto, de dedicarte, a los medios digitales, ahí está, tómala si quieres, y te esté esperando, claro, hoy, o sea, no tienes que esperar, hasta mañana, hasta la noche, hoy, 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 hazlo, ya, y además, ser muy auténtico, cierto? si, aprende echando a perder, fíjate que una tía, que nunca pensé, que fuera a hacerlo, empezó a hacer videos en YouTube, de comida, y, se animó, a hacer, pues, a abrir el canal, hacer sus videos, cocina rico, entonces se animó, pero, por ejemplo, mi tía, es muy desmadrosa, muy desmadrosa, pero te mata la risa, entonces, pero la ves haciendo, como sus videos, de cocina, y ella es muy propia, entonces, hace los videos, como muy propios, y, yo digo, bueno, si fuera la desmadrosa, que es, también, a la hora de cocinar, tendría, bueno, o sea, sería muy, aparte, yo creo que no, no es como por el éxito, no es como por los seguidores, sino, creo que ella, siendo ella, sería muy divertida, la gente, haría mucho más click, con ella, entonces, porque, echa mucho desmadre, mucho, y, pero a la hora que hace los videos, es una persona muy seria, bla, 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 ¿no? El otro día hablaba con un, un cuate, un conductor, un periodista, conductor, y le, le criticaban, porque hoy en día es un personajazo, ¿no? Y entonces, muchos le dicen, es que eres un personaje, güey, o sea, antes eras bien serio, y ahora te has convertido en un personaje, y has construido un personaje, y el cual eres polémico y demás, y él me dijo, la verdad, es que el personaje era el serio, construí un personaje de periodista serio, en el que yo tenía que ser muy recto, y muy rígido, y cuando me di cuenta que de esos existían un chingo, y que mejor alguien como yo, como mi propia personalidad no existía, pues empecé a ser yo mismo, y ahora soy un desmadre, y me dicen que soy un personaje, pues no, así soy, así siempre he sido, no me recataba más a la hora de estar a cuadro. Como porque era lo que tenía que ser, ¿no? porque él pensaba que así debía ser. porque, ajá, o la pedía, no sé. En el caso de mi tía, como ella piensa, lo que es lo que tiene que ser, porque ella vio programas, a lo mejor en la tele, donde eran así. Donde está imitando a alguien. Está imitando a alguien, exacto, a Chapina Peralta, por ejemplo, no sé, pero ya no, entonces ahí tiene toda la libertad de ser ella. El punto es, que nadie te diga cómo eres tú, tú sabes quién eres, que nadie te diga cómo eres. nuestro amigo Rob de Original, que hace unos dibujos cañoncísimos, él es el que me rasuró el pecho haciendo la forma de Will Smith, le encanta la cocina. Y entonces podría ser en algún sentido, no, tú dedícate a hacer dibujos y hacer arte, ¿por qué vas a ponerte a hacer recetas? Pues no, pues empieza a enseñar a hacer pozole, porque le raya cocinar, y le va cabrón en TikTok, haciendo recetas de cocina muy caseras, y le va poca madre, porque la gente puede hacer justamente eso, lo que está haciendo, se identifica con él, güey, no necesito ser chef, necesito tres kilos de carne, y las cebollas, y las corto así, y luego le pongo, ¿no? Es como disfrútalo, ¿no? Sí. Es disfrútalo, hazlo y disfrútalo. Mira, yo lo disfruto mucho, pero a veces me voy flojera. Es que bueno, a lo mismo, o sea, dense cuenta, este consejo se lo di a Adana al principio, y ustedes tienen que hacerse esas preguntas. ¿Qué quieres lograr con tu video? ¿Qué tipo de personalidad, de qué tipo de, qué objetivos quieres con tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram, o de redes sociales en general? ¿Quieres tener patrocinadores? ¿Quieres ser polémico? ¿Quieres tener seguidores? ¿Qué quieres? Sí. ¿Quieres que te siga un chingo de gente? ¿Quieres que te siga gente mucho más clavada? No está mal una u otra, es tu decisión. Y cuando Adana me dice lo que quiere, pues es un traje a la medida, digo, pues entonces habla lo que tú quieras, Dani. Sí. Porque nadie te va a decir que debe de durar tu video tanto, que debes de hablar con cierto tono, y que de, no, hazlo como tú eres, porque tú quieres conectar con la gente, y quieres tu objetivo en ese momento, que puede cambiar. Ahí vamos a poner información próximamente de cuando haremos cursos, porque haremos diferentes tipos de cursos, sobre todo ahora en online, que tú puedes decidir cómo prepararte, y eso está padrísimo. No importa en qué parte del mundo nos estés viendo, no necesitas que llegue una conferencia a tu ciudad, la puedes tomar a través de redes sociales, a través del internet, y vamos a hacer algo que tenga que ver con el emprendimiento, que tenga que ver tal vez con los niños, que tenga que ver con la monetización, etcétera, etcétera. Así que estén muy atentos, en arroba Alex Monti, Monti H Y, se escribe. Y tú, ¿cuál es tu Instagram, mi amor? Dan a Reconexión. Y también tienes ahí tu canal de YouTube, que justamente se llama Reconexión. Reconexión, Reconexión. Y también nos pueden seguir en Combo, en La Lata. Suscríbanse. Gracias por seguirnos, espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra sugerencia para más temas, en este que hemos denominado el mejor podcast del mundo. Escribanlo. Escribanlo. Muchas gracias, Dani. Gracias, Alex. Cuídese. Yo también. Hombre. Qué mal. Bye. Nos vemos en el cine. Con permiso, bye. Bye, bye. Chau. 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 Chau.